Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que ustedes y yo estemos por acá compartiendo una vez más en este espacio. Oigan, espero que el día de hoy les guste mi camiseta de elefante con el mundo aquí dibujado en diferentes colores y expresiones. Y es que para los que me siguen hace ratito, saben que el elefante es uno de mis animales favoritos, representan la fortaleza, la memoria, está dirigido por un matriarcado donde lo más importante es la familia, no sé, me parecen unos animales con muchos valores y sobre todo con mucha fortaleza como tiene que ser. Así que me encanta. Por aquí este cuadro, para los que han podido ver en otros videos o en Instagram, es un cuadro grandísimo del elefante. Si no lo han visto por allá en mi Instagram, tengo fotitos para que lo puedan ver completo. Oigan, el día de hoy voy a reaccionar a un video que lleva como título Militares del AIFA se preparan para construir el Tren Maya en tiempo récord. Así que ya sabemos que los militares, obviamente los encargados del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, están mejor dicho, ahora sí que súper bien experimentados para entrarle manos a la obra a la otra que en esta ocasión va a ser el Tren Maya. Así que me encanta, me parece súper chévere, les están dando trabajo, les están dando confianza y lo lograron, lo hicieron y de la mejor manera. Así que eso está muy chévere. Pero antes de empezar con el video, quiero recordarles que se queden hasta el final porque hoy hay saluditos, sí, sí, sí. Y no solo eso, sino que recuerden que si quieren apoyarme, dejen por acá su like, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y que como siempre, pues me estén ahí comentando sus opiniones y también dejándome saber si les gustaría que reaccione a otros videos. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos, vamos, hagámosle. Como siempre, acá en el link les dejo, aquí en la descripción les dejo un link, conociendo México, me encanta este final. Ingenieros militares que participaron en el AIFA se trasladan a Tulum para construir el Tren Maya. El agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles empezó su traslado a Tulum, Quintana Roo, para integrarse al equipo que participa en la construcción del Tren Maya. Así fue informado por la Sedena, ya que comunicó que el grupo de ingenieros militares realizarán trabajos preliminares, redistribuyéndose a lo largo de la ruta del megaproyecto, para cumplir con la misión de concluir la obra en el plazo fijado por el presidente en diciembre de 2023. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que a primera hora del pasado sábado 26 de marzo, un grupo de ingenieros militares salió desde el Estado de México con rumbo a Tulum en Quintana Roo, con el objetivo de integrarse al proyecto de la construcción del Tren Maya. En total son 75 militares de diferentes especialidades en el ramo de la ingeniería militar, los cuales participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y ahora formarán parte de la obra del Tren Maya. Los militares se trasladan en 36 vehículos, con 12 unidades de maquinaria pesada, 6 camiones de volteo y 9 oficinas móviles. La Sedena informa que el grupo de ingenieros militares realizarán trabajos preliminares, redistribuyéndose a lo largo de la ruta del Tren Maya, para cumplir con la misión de concluir la obra en el plazo fijado por el presidente en diciembre de 2023. Por otra parte, defensores ambientalistas inmovilizaron las obras del tramo 5 del Tren Maya, que corre de Cancún a Tulum, en protesta por la construcción de esta obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador. En total, 8 activistas inmovilizaron la maquinaria que es utilizada en este proyecto a la par que colocaron mantas con el mensaje Protejamos la Selva Maya en diversos puntos de la obra. La activista Leila Lara llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a suspender inmediatamente las operaciones en el tramo 5, que pretende abarcar 121 kilómetros de doble vía, con 5 estaciones y 3 paraderos, y que irá del aeropuerto de Cancún hasta el libramiento a Tulum. Por lo tanto, en respuesta, el presidente aseguró que, a pesar de las protestas, el polémico tramo 5 del Tren Maya se mantendrá como está proyectado. Al ser cuestionado por las protestas que se han incrementado por la alerta de los ambientalistas y famosos que dicen que este tramo podría contaminar los cenotes, ríos subterráneos, flora y fauna de la región, el mandatario expresó es desinformación la que ellos manejan y aseguró que no hay ningún problema legal para que avance el tramo 5 de dicho tren, por lo que no tendrá modificaciones. ¿Tiene usted algún proyecto para modificar el esquema original relacionado con la construcción del Tren Maya? Sabemos obviamente que ha habido resistencias, amparos, problemas incluso territoriales con los ejidatarios, en fin, pero también está esta parte de la campaña que se ha iniciado asegurando que se está devastando la zona. ¿Tendría usted por alguna razón alguna modificación que podría hacerle? Nos informaron que ya están por allá esta primera cuadrilla de especialistas de ingenieros militares que ya llegaron a Tulum. Entonces me queda la duda. Por un lado veo que se está apresurando la llegada de los ingenieros militares, pero por otro lado también hay pendientes en materia jurídica. ¿Cuál es la perspectiva que tiene respecto a este plan de construcción? Buena pregunta. Bueno, lo cierto es que no hay ningún problema legal. Había un amparo y ya se falló para que se continúe trabajando. Y no en ese tramo, uno, dos y tres de Palenque a Mérida, ya está sin ningún problema legal. Y en el tramo de Mérida a Cancún tampoco, porque es todo el derecho de vía de la autopista, o la mayor parte, la autopista de Mérida a Cancún, que se está ampliando. Entonces va a ir la autopista y en el mismo derecho de vía va el tren. Luego ya se está trabajando, ya se tiene también el derecho de vía, casi en todo el tramo, de Cancún a Tulum. Ahí está dividido en dos partes. Ese se le llama el tramo 5 norte, que va de Playa del Carmen a Cancún, y el 5 sur de Playa del Carmen a Tulum. Ese es el tramo que están impugnando. Es interesante hablar más sobre esto. Qué bien que lo preguntes. Y luego está el tramo, para entrar al tramo 5, es importante que se sepa que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto de Santa Lucía ya se trasladaron para ocuparse del tramo 6 y 7, que es desde Tulum a Escarce. Son como 500 kilómetros que tienen que hacer. Ah, bueno, aquí está. Esta es una gran obra porque en total son 1.500 kilómetros y comprende a cinco estados. Es Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este tren va a ser de carga. Tren de pasajeros para los que viven en toda la región, todo el sureste, y turístico, con desplazamiento hasta de 160 kilómetros por hora. Este plan va acompañado de la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, porque está saturado el aeropuerto de Cancún. Y ya, ahora voy, este fin de semana, a supervisar la rehabilitación del aeropuerto de Chetumal, que ya se terminó. Y se va a utilizar a plenitud del aeropuerto de Palenque. O sea, es un proyecto integral. Aquí también, por el lado del Golfo, son obras también de rehabilitación de ciudades. En toda la ruta se están plantando 200.000 hectáreas de árboles. Solo en las orillas se van a poner hileras de árboles, flor. Hoy me entregó ya el proyecto, el general secretario, hasta de las especies. Y lo mismo se va a utilizar en el derecho de vía desde Escárcega hasta Tulum. Este tramo, que es el que cuestionan, originalmente lo teníamos pensado para hacerlo por abajo, utilizando la carretera, nada más ampliar. Sin embargo, se pensó de que íbamos a parar la zona mientras se construía, cuando menos un año. Hubo solicitud de los dueños de hoteles y se les concedió. Entonces, también se pensó en hacer una especie de segundo piso desde aquí, acá. Son 100 kilómetros. Pero, además de que también íbamos a tener el problema del tráfico, se nos elevaban mucho los costos. Y también había protestas, porque iba a ir el tren arriba, muy cerca de donde estaban los hoteles. Por eso se optó por un trazo nuevo, que viene aquí, en paralelo a la carretera. En los espaldades de los terrenos, en la parte de atrás, ya está conseguido todo el derecho de vía. Llegando a Tulum, en efecto, hay cenotes, pero el proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba. No se toca, no se altera en nada los ríos subterráneos y los cenotes. De árboles, todo esto pertenece, la mayor parte, a hoteles que compraron de la costa hacia adentro. Ya tiene un impacto, ya son zonas impactadas. No hay monte alto, no hay selva. Son acahuales. El acahual ha existido desde hace siglos, porque en la práctica tradicional de la tumba, la rosa y la quema para la siembra del maíz, se utilizan los acahuales. Se echa abajo un acahual, se siembra. Al año siguiente se busca otro acahual, porque tiene fertilizante, tiene abono orgánico. Y hay un sistema de rotación. El acahual que se utiliza, se deja descansar y se vuelve a levantar, crece. Entonces son acahuales los que hay. Pero además no todo, no todo va a ser acahual. Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, desde que se empezó a poblar, se creó un viaducto como de 20 kilómetros. Por ese viaducto, que tiene 40 metros de ancho, va a pasar el tren. 20 kilómetros de aquí, ya existe el viaducto. Mejor dicho, el trazo del viaducto nunca se construyó. Entonces, no hay daños mayores. Y ya expliqué que vamos a sembrar. Ya estamos sembrando. 200, 200 mil hectáreas. Eso no lo sabía. Pero no solo eso. Aquí son 10 mil hectáreas más adquiridas para ampliar la zona de reserva de Calamur. 10 mil. Aquí, mil hectáreas. Aquí va a estar el parque del Jaguar, reserva natural. Aquí, en Guzmán, 2 mil 400 hectáreas de reserva. Otro dato adicional. Desde Mérida hasta Chetumán, donde está Mérida, aquí. Todo esto es tren eléctrico. No hay contaminación. Y todo el tren, imagínense lo que significa de ahorro o de evitar emisiones de gases de combustible a la atmósfera. Tremendo. Primero, el conocimiento que él tiene a nivel de geografía. Yo sé que él literalmente, como dice el dicho, de a pie, ha ido a recorrer las diferentes zonas del país. Así que él sabe perfectamente cuáles son las problemáticas de fondo de cada lugar. Segundo, la propiedad con la que habla. Oh, sí, estos son los proyectos. Aquí se hace eso, aquí se hace lo otro. Lo de la reserva del Jaguar que él estaba hablando. Hay un video, justamente, al que yo reaccioné. Donde él estaba contando, pues, cómo iba la supervisión de ese proyecto de la reserva. Obviamente relacionado por el mismo tramo del Tren Maya. Y él explicaba cómo, justamente, le iba a colocar una barrera. Como para dividir toda la parte urbana, de la rural. Y de cómo estaba haciendo otros proyectos, pues, para que también se convirtiera, justamente, en eso. En una reserva natural, donde, pues, al contrario, se ayudarán a rescatar y a rehabilitar muchas cuestiones a nivel de flora y fauna. Entonces, honestamente, me cuesta un poco entender cuáles son las protestas de las personas con respecto a la parte ambiental. Ahora, yo siempre estaré con bandera verde, defendiendo los recursos naturales, los animales, los seres vivos, el planeta, en fin. Ya los que me conocen, saben cuál es mi manera de pensar con respecto al tema. Aquí tengo un elefante, o sea, me encantan los animales. Soy de las que piensa que este planeta les pertenece a ellos y nosotros aquí solo estamos invadiéndolo. En fin, todo este tipo de cosas. Normalmente, los gobiernos siempre se van a preocupar más por la parte económica que por los recursos. Y eso es lo que generalmente pasa con muchos países que literalmente venden los países a los extranjeros y no les importa lo que tengan que hacer para sacarle la platica, ¿no? Como, por ejemplo, con todo el tema del fracking, como, por ejemplo, lo que siempre han hecho con todos los recursos naturales a nivel de fósiles, minerales y, bueno, todo este tema. Sin embargo, yo he visto que hay una tendencia aquí con el presidente AMLO y es que él sí se preocupa y sí implementa estos proyectos donde se pretende cuidar el medio ambiente. O sea, de otro, diría, ay, yo ni energía le quiero meter a la vaina porque pues yo voy pa' lo que voy, soluciono lo que necesito solucionar y ya. Pero él ha rescatado espacios justamente para también esparcimiento familiar, pensando en pro del beneficio económico y ambiental. Veamos un ejemplo, nada más tenemos el lago Texcoco. Todo el proceso de rehabilitación que él hizo para poder mantener estas especies de aves endémicas, tanto de, también de flora y fauna, ¿no? Entonces se ha visto un proceso que yo siento que genuinamente lo está haciendo, que yo le veo la intención real. Primero porque sabe lo que está haciendo, sabe cuáles son los tramos, sabe qué es lo que se tiene que proteger. Por ejemplo, yo no sabía que él iba a hacer esos viaductos en donde iba a pasar el tren para que no se afectaran los cenotes o para que no se afectaran estas estructuras, digamos, del medio ambiente que son tan importantes. ¿Ustedes creen que en, como dicen en Colombia, en zapatos de otros se podría pensar en ese tipo de detalles y en esas cosas? Claramente no. El otro día estaba viendo un video en donde hay una gran compañía allá en México, muy poderosa y muy famosa, y literalmente en el parqueo había un cenote. O sea, estaba la superconstrucción de la tienda y giraban el teléfono así y mostraban que hay un cenote. O sea, los gobiernos anteriores no se preocupaban por eso, no le prestaban la más mínima atención. Entonces, creo que las personas que de pronto están protestando, estas que estaban aquí en este video, deben informarse un poco mejor y realmente conocer sobre la mesa cuáles son los proyectos. Y segundo, pues ya sabíamos lo de los videos también, con los pseudoambientalistas famosos, que ya conocemos cuáles son realmente sus intereses a nivel económico y personal, y de que ya no tienen la misma tajadita como siempre, y ahora sí salen ahora a dárselas de que son muy ambientalistas, ¿no? Pseudoambientalistas, o sea, unos ambientalistas falsos que realmente no les interesa si no la platican, mijos, ¿por qué nada más? Otra cosa, yo no tenía conocimiento de este proyecto de plantar árboles del que el presidente está hablando. Cuando me acabo de enterar y me parece algo, una iniciativa muy chévere, muy interesante, no estoy segura exactamente de por qué tiene ese recorrido, lo cual, digamos que no está con la misma dirección o no está demarcado de la misma forma con el Tren Maya, entonces me queda esa dudita, pero sea como sea, es naturaleza, son árboles, van a proporcionar un aire más limpio, más oxígeno, o sea, chévere. Una iniciativa muy chévere, que como siempre he dicho, tiene que ir una cosa de la mano de la otra, o sea, yo no digo que nos quedemos estancados porque al fin y al cabo, pues como seres humanos necesitamos mejor tecnología, mejores medios de transporte, ahorrar dinero, tiempo, y pues hay que seguir avanzando, pero podemos avanzar sin tener que destruir el hábitat de los animales. Y si se puede hacer eso, pues ¿por qué no? Digo yo. Aparte con todo lo que se pudo ahorrar de el aeropuerto que inicialmente iban a construir en Texcoco, y pues miren cómo se pueden hacer este tipo de cosas. Otra cosa, estuve viendo los comentarios de ustedes que me hicieron en el otro video al que reaccioné relacionado con este tema del Tren Maya, y tengo ya dos o tres videos relacionados con este tema, y les preguntaba yo a ustedes, cuéntenme cuál es su opinión personal, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Y la mayoría, por no decir que todos de ustedes, me decían que les parecía un proyecto que al contrario, iba a promover el turismo, que iba a ayudar a que todas estas zonas que de pronto antes no tenían una entrada a dinero, pues ahorita sí lo vayan a poder hacer. Entonces la verdad es que me parece algo bien interesante. Para los que han hecho comentarios como de que, oh, aquí está otro canal patrocinado y vendido en pro del presidente hablo, les voy a contar una cosa, ya quisiera yo existir siquiera en el pensamiento de ese señor, ya quisiera yo que él me volteara a mirar aunque sea para decirme volada, ya quisiera yo existir en los planes o en la agenda o que siquiera supiera que yo existo. Una persona tan inteligente, un gran líder, una persona que está haciendo un cambio en Latinoamérica a la que todos los otros países tenemos que aprender, ya quisiera yo, mijos, ya quisiera yo. Uno, existir para él y su gobierno y dos, que me pagaran. Estaría buenísimo, con eso no tendría que ir a trabajar todos los días en la mañana y en la tarde y después venir acá a hacer esto con ustedes, ¿no? Digo yo, sería muy chévere, sería muy interesante. Y los que me siguen en Instagram saben, con ustedes comparto todos los días mi vida cotidiana, yo no creo que uno en la vida sea tan desparchado de levantarse, arreglarse, vestirse y fingir en la historia de Instagram. Voy a fingir y voy a pretender que todos los días me levanto a ir al trabajo y voy a volverme a acostar a dormir. O sea, marica, ¿quién hace eso? Muy loco. O sea, obvio que tengo un trabajo y obvio que me he tenido que comer las duras y las maduras para estar hoy en día en donde estoy. Ustedes no tienen idea, algún día les voy a contar todas las cosas de mi vida personal para que aprendamos juntos, porque hay muchas cosas que uno en este país no sabe cómo funcionan. Y si por medio de esta información también les voy a poder ayudar en algo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerle? Pero dejen el trauma. En fin, a mí me parece súper bien. Voy a pasar a los saluditos porque lo prometido es deuda. En esta ocasión tengo a Martín Ortega. Me saluda desde Caborca, Sonora, México. Gracias por tus saluditos para mí y para mi familia. Igualmente un saludito, un besito muy especial. Gracias por el apoyo. Y por otro lado, tengo a Juan Patrón. Me dice, espero mi saludito. Aquí está tu saludito. Él es de México, pero vive en Nueva York. Así que uno no sabe. Por ahí nos vemos en una de estas. Salúdenme, olen. Salúdenme. Y por último, tengo a Rafael Rodríguez. Él me saluda desde Jalisco, México. Jalisco, Jalisco. Me encanta. Y él me saluda bajo el perfil de Question Mark. Question Mark. Signo de pregunta. O como sería, ¿no? Y bueno, pues, gracias por tu comentario, por tu opinión. Y como siempre los estoy leyendo, aquí el mensajito está un poquito largo, pero de verdad aprecio un montón el apoyo. Así que esto ha sido todo por esta oportunidad. Si a ustedes les está gustando el video, les agradecería que me ayuden con su like, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y que no se pierdan la oportunidad de ir a visitarme por mi Instagram, mi Facebook y mi TikTok, donde comparto con ustedes de una manera un poquito más íntima, un poquito diferente. Así que, bueno, pues, háganle. Y ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Mi corazón es mexicana. Mi sangre colombiana. Necesitamos ponerle música a esto. Y bueno, pues, listo. Eso ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chaito.